Buenas noches, pueblo de Venezuela y aliados de la comunidad internacional. El fraude ha sido consumado y el rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente. A pesar de la censura y la hegemonía comunicacional, la verdad no se puede ocultar. La mayoría de Venezuela le dio la espalda a Maduro y a su fraude, que empezó hace meses. Solo hacen fraude los que le temen al pueblo. Y Maduro y su régimen perdió todo el apoyo popular. Quienes queremos cambio en Venezuela somos una amplia mayoría. Por eso no se atreven a convocar elecciones libres. Por eso tienen que controlar el árbitro, elegir sus contrincantes, negar la observación internacional, extorsionar a un pueblo con hambre, con necesidad, diciendo el que no vota no come. Saben que jamás ganarían una elección libre. Todos sabemos que los resultados estaban preparados. Con días de anticipación, falsos CNE, falsos candidatos, falsos opositores, resultados cantados. Sabemos que en la Venezuela de Maduro los fraudes además no son nuevos. Lo vimos en el 2017 con la falsa constituyente, con el robo de las elecciones regionales y en el 2018 con el fraude presidencial. Ninguno le sirvió. Ninguno le sirvió a Venezuela. Por el contrario, solo trajeron más crisis y sufrimiento para nuestra gente. Pero tampoco sirvieron para resolver los problemas de la dictadura o para bajar la presión que hoy existe en su contra. Todo lo contrario. Con cada fraude que han cometido, solo se han venido incrementando la crisis, la presión y el aislamiento nacional e internacional contra los que hoy cometen fraude. Sí, tras cada fraude, la situación del país lamentablemente se ha vuelto peor. Y también se ha vuelto peor para la dictadura. Pensaron que saldrían ilesos. Y hace tres años jamás se hubiesen imaginado lo que sus acciones generarían en su contra. Acusados hoy de crímenes de lesa humanidad, de terrorismo, de narcotráfico, recompensa en su contra. Sanciones y más de 60 países que reconocen a nuestro gobierno encargado. Como hoy el legítimo representante de Venezuela. Y esta vez no será diferente. Y eso deben saber los quienes hoy apoyan y acompañan a Maduro en la locura de mantener el poder a toda costa. Ustedes bien saben que esto es insostenible. Que no habrá solución mientras Maduro siga usurpando funciones. El tiempo hoy atenta contra todos los venezolanos. Contra la región, contra el continente. El cambio no lo podrán parar. Esto es insostenible. Pero sí depende de ustedes que la solución sea lo menos traumática posible para hoy una maltratada Venezuela. Hay que salvar a Venezuela. Hay que rescatar a nuestro país. El 5 de enero van a tratar de volver a tomar por asalto el Palacio Legislativo. Lo hicieron el 5 de enero de este año. También lo hicieron tras el fraude constituyente. También intentaron por las armas, con paramilitares incluso, tomar nuestro Palacio Federal Legislativo. Quienes hoy, por cierto, se vendieron al régimen. Incluso no se extrañen que intenten adelantar ese asalto en los próximos días de diciembre. ¿De qué les sirvió? De nada. Bueno, sí. Ahí están más sanciones, más presión, más aislamiento y el rechazo del mundo entero a un dictador señalado por delitos de lesa humanidad. Para mantener secuestrados con las armas el Palacio Federal Legislativo, podrán obligar a medios a transmitir el fraude, la farsa, el próximo 5 de enero. Tratarán de, con persecución, ocultar a la legítima representación de Venezuela, pero no lograrán levantar ni una de las medidas de presión. No lograrán alivinear la crisis hasta que haya democracia. Por ello, la crisis solo, lamentablemente, se va a profundizar. Por ello, estamos obligados como venezolanos a mantenernos de pie, a seguir adelante, a rectificar lo que sea necesario, a movilizar al pueblo de Venezuela, a movilizar la presión internacional, a seguir adelantando soluciones a la crisis, a atender la emergencia humanitaria que hay a través de Venezuela. Adicionalmente, es sencillo y claro el foco de nuestra acción. Lograr solución a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres. Movilizar al pueblo de Venezuela a través de la consulta popular. Lograr construir alternativas en este momento. La censura no será suficiente. Hoy, la falta de gasolina, la necesidad, la falta de servicios, no nos va a detener en este momento. A pesar de todo, hoy miles de voluntarios dentro y fuera de Venezuela están realizando un esfuerzo extraordinario para otorgar, garantizar al pueblo la oportunidad de decidir sobre tres puntos fundamentales. El rechazo al fraude, la convocatoria de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y la solicitud de ayuda internacional para el rescate de la democracia, la atención a la crisis humanitaria y detener los crímenes de lesa humanidad. Lo hacemos porque es necesario que la voz del pueblo siempre se exprese. Porque necesitamos mantenernos unidos y movilizados. Y porque, con ello, tendremos mayor fuerza para lograr las acciones y medidas nacionales e internacionales que necesitamos para solucionar la crisis de Venezuela. Porque sí, necesitamos más acciones, determinación y más contundencia hoy del mundo libre. Que la voz del pueblo en la consulta popular sirva, entonces, para aumentar esa ayuda internacional. Sé que para este momento ya todos esperábamos haber logrado la tan ansiada libertad, la solución. Y que cuesta mucho seguir a veces en el camino que nos queda por recorrer, los sacrificios que se han hecho. Pero a pesar que no puedo prometer hoy una solución mágica, sí les puedo decir con certeza y con seguridad. No están solos. No nos vamos a rendir. Vamos a darlo todo hasta vencer. Y a pesar de que tomen una vez más la fuerza, por la fuerza, la sede del Parlamento, a pesar de que hayan anunciado más persecución en nuestra contra, en contra del pueblo de Venezuela, en contra de sus diputados, la legítima Asamblea Nacional, Yo, como presidente encargado, seguiremos aquí juntos con ustedes, asumiendo no solamente el principio de continuidad constitucional, la responsabilidad del Parlamento y defender la legítima misión que nos encomendó el pueblo de Venezuela. Proteger a nuestra gente, lograr la solución, salir de esta tragedia. Lo haremos además porque nos eligieron para eso, para defender sus derechos, la Constitución y recuperar la democracia en Venezuela. La Asamblea Nacional seguirá en funciones para lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres que permitan iniciar la reconstrucción del país y dar fin al sufrimiento de nuestra gente. En nombre de los diputados de la Asamblea Nacional les digo, no nos vamos a detener, nos mantendremos firmes y en funciones para cumplir con nuestro mandato constitucional. Cuenten con nosotros, contamos nosotros seguramente, no solamente con la determinación del pueblo de Venezuela, sino con la fuerza que hemos demostrado hasta este momento. Dios bendiga a Venezuela y nos dé fuerza para no solamente resistir, sino avanzar y triunfar en esta etapa. Los esperamos el 12 de diciembre en las calles, para expresar la mayoría, para determinadamente ejercer nuestra voluntad de ser libres a través de la consulta popular.